Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias a las que están aquí hoy acompañándonos de manera presencial. La verdad es que a mí en lo personal me da muchísimo gusto, pues literal, ahora sí, vernos. Platicábamos hace un momento, Nina, Vladimir y yo. Yo soy Ana López-Mestles, soy la directora general de American Chamber of Commerce. Me tomo un minuto para platicarles que esta es una organización que se fundó en México hace 105 años. Para representar los intereses de las empresas americanas que llegaban al país. Nos hicimos muy famosos, sobre todo por el tema del tipo de trabajos que se ofrecían en la cámara. De hecho, nos gusta la anécdota de que la palabra chamber viene de American Chamber, porque la gente decía, voy a la chamber, voy a la chamba, voy a buscar chamba. Así se quedó. Hoy ya no tenemos que ir personalmente, pero esto habla de, pues un poco de lo que caracteriza a las empresas americanas en términos de la oferta laboral, que creo que es un tema que sigue vigente. Y bueno, muchas gracias a Expansión, a Blanca Juana y a su equipo por la invitación. También, por supuesto, al Women Economic Forum, a Michelle y al equipo por incluirnos en esta conversación. La verdad, me entusiasma mucho que nos haya tocado un panel para hablar del futuro, para poner los ojos hacia adelante y de las habilidades que creemos que van a ser un distintivo para las empresas. Yo creo que es un tema que dejó de ser un nice to have y se vuelve un distintivo importante si queremos pensar que en el futuro nuestras organizaciones y las empresas sean capaces de atraer, de desarrollar y de mantener al mejor talento. Y bueno, pues de manera muy especial, me da mucho gusto poder ser parte de la conversación con dos personas que conozco y admiro y que además representan a dos empresas icónicas, socias de Amcham, pero que además están muy alineadas con lo que Amcham representa y que es la ventaja de la integración que tiene México con los Estados Unidos. Estamos por celebrar 200 años de relaciones diplomáticas. También representamos una convicción importante por el libre comercio y la libre competencia. Y otra cosa fundamental, el tema de la responsabilidad social o de una manera mucho más amplia, este pilar de ESG, que de hecho es parte de la agenda estratégica de American Chamber. Entonces pues, Nina, Vladimir, muchas gracias. Y además, bueno, Vladimir es no solo presidente de GE en México, es también el presidente de Amcham. Si les parece, voy a leer brevemente sus semblanzas para presentarlos. Nina Mayagoy, que es vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands México, es miembro del comité ejecutivo de la empresa, ha desempeñado su trayectoria profesional principalmente en la industria cervecera en México. Antes colaboró en Cuauhtémoc de Zuma, hoy subsidiara de Heineken Internacional, apoyando como su... Gerente de Publicidad, promoción de marcas premium como Tecate, Carta Blanca y Heineken. Nina fue responsable del diseño y la ejecución de estrategias de relaciones públicas y sustentabilidad en Cuauhtémoc de Zuma, Heineken México, para impulsar el valor de la marca corporativa y su reputación, así como la gestión de la agenda de sostenibilidad. Tiene una licenciatura en Comunicaciones por la Universidad de Anáhuac y un máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia por el IPAD. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Bienvenida, Nina. Vladimir Belamora, Vladimir es presidente de GE en México. Desde esta posición tiene el objetivo de consolidar la transformación de la compañía hacia un modelo adaptado al mundo industrial digital. Además de sumar a la evolución de la empresa en México a través del desarrollo de negocios y el crecimiento de la empresa. Vladimir es ingeniero mecánico por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene una maestría en Administración por el ITES y una maestría en Dirección de Negocios en el IPAD. Cuenta con más de 34 años de experiencia en el desarrollo de tecnología. Ingresó en GE en 2006 como director general de GE Infrastructure Geretra. Después de 20 años en otras empresas, principalmente en tecnología e investigación. Y bueno, y además, como les decía, es presidente de la American Chamber México desde el 2001. Bueno, pues, bienvenidos. También, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos la opción de hacerlas en vivo. Si levanta la mano, le pedimos al equipo que nos apoye. Pues bueno, ahora sí entrando en materia de esta conversación, que como les decía, me parece un lujo que nos haya tocado hablar y abrir el diálogo sobre lo que puede ser hacia adelante. Y de cómo, como líderes, ustedes pueden acompañar a sus equipos y a sus empresas a ser parte de esta transformación. Amtron tiene un reporte de competencias para el futuro, enfocado a nuevas habilidades. Y este reporte lo que dice es que 75% de las profesiones del futuro hoy no existen. Y el 100% de las que sí existen se van a ver impactadas por la tecnología. La pregunta para ustedes sería, ¿cuáles de estas habilidades creen que van a ser una verdadera ventaja competitiva para sus empresas hacia adelante? Y si además identifican alguna brecha en ellas, en particular para el grupo de mujeres. Gracias, López. Bueno, yo creo que hay dos grupos importantes de skills que hay que desarrollar. Por un lado, la parte técnica, que esa todos sabemos que es mucho más fácil de estructurar, de aprender y de desarrollar. Y la parte soft, en donde hoy hay una enorme oportunidad en ser mucho más flexible y ser mucho más adaptable a lo que viene y la dinámica y la velocidad con la que se están generando las cosas. Justo lo que tú decías ahora, Ana, del porcentaje de estas habilidades que aún no conocemos, que van a ser críticas para poder desempeñar y hacer crecer el negocio o los negocios. En el futuro cercano, tiene mucho que ver con este proceso de aprendizaje rápido, de adaptabilidad, de resiliencia, porque en muchos de los casos el proceso de aprendizaje va a tomar un poco más de tiempo. La curva puede que no sea tan rápida, pero vamos a necesitar tener esta resiliencia para poder recuperar y volver a empezar a aprender y desaprender aquello que tenemos aprendido, que no necesariamente nos impulsa, sino que nos detiene. Ahora, toda la parte técnica tiene mucho que ver con la ciencia y la tecnología, que en muchos de los casos, como bien decías ahora, se empezará a desarrollar y habrá que estructurar y aprender en el camino. Pero la mezcla de ambas es lo que creo, desde la óptica nuestra, hace la diferencia para estar preparado para el futuro. Y en ese sentido, hablando desde la óptica de género, creemos también que hay un elemento central, y lo platicábamos hace un rato, en donde las mujeres necesitamos aprender a conocernos y entender que hay una serie de barreras que nosotras mismas nos ponemos antes siquiera de llegar al proceso de aprendizaje. La autocrítica, la autolimitación y el no creernos, como decía Vladimir hace un rato, que podemos hacer las cosas o que tenemos la capacidad y el conocimiento para hacerlas, me parece que es el escalón cero para poder después entrar a este nivel de los soft y los hard skills que hay que desarrollarse en el futuro. Gracias, Nina. Siguiendo, gracias, Nina. Creo que la parte mencionada es totalmente de acuerdo. Está la parte técnica, la parte de soft skills. Yo les puedo platicar un poco de la parte técnica, estando en una empresa realmente tecnológica. Nosotros estamos tratando de promover mucho lo que llamamos el STEM, que es la parte, la ciencia, la tecnología, las estadísticas, las matemáticas, desde la secundaria, la prepa, que puedan ver que se requieren estas habilidades y que hay posiciones en México donde pueden trabajar y desarrollar estas habilidades. A veces vemos en México como un país de manufactura, pero también tenemos la gran oportunidad de ser un país de desarrollo de tecnología. Nosotros tenemos un centro en Querétaro, que ya tengo más de 20 años con él, donde desarrollamos tecnología para motores de avión y motores de generación de electricidad. Es turbo maquinaria. Y a veces cuando platicamos con la gente, la gente dice, desarrollo de turbinas de avión en México, porque eso se hace en Estados Unidos, en Alemania. Sí, tenemos ingenieros mexicanos que tienen ya 20 años desarrollando esta tecnología, mujeres mexicanas, muchas chicas, el porcentaje que tenemos ahí en ese centro es cerca del 21%, suena abajo si vemos que el porcentaje de mujeres en México es el 51%, pero si vamos a las escuelas de ingeniería, en las escuelas de ingeniería el porcentaje de mujeres es abajo del 5%. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para atraer ese talento y poder desarrollar ese talento. Ahora, en la parte de soft skills, pues estamos viviendo ahorita una transformación global con la pandemia, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se ve el futuro? Platicábamos, ¿va a ser modelo híbrido? ¿Va a ser modelo presencial? Creo que ahorita va a ser muy complicado el poder decir, no, va a ser un modelo híbrido y va a funcionar. Yo creo que nos vamos a tener que ir ajustando, nos vamos a tener que ir buscando esa flexibilidad, y ahí se van a requerir nuevas habilidades, nuevas habilidades para que si estoy trabajando desde mi casa, me pueda conectar y me pueda hacer ver ante el resto del equipo. Si antes era complicado lo que decíamos, o sea, si estás en una mesa y normalmente la mesa está predominada por hombres y hay una o dos chicas, pues se vuelve complicado. Te platicaba yo en una experiencia que tuve yo de un evento donde me invitaron de nuestro foro que tenemos allí de Woman Network y no llegó ningún hombre, fui el único hombre en el evento todo el día. Y las primeras dos horas les puedo decir que fue como que me salí de mi centro, así como que decía yo, a ver, pues no, ahora ya sentí lo que es cuando llegamos a una junta y nada más hay una chica y se nos hace tan normal a nosotros, ¿no? Pues no, o sea, tenemos que tener esa inclusividad de darnos cuenta que en ese momento esa persona es una minoría y hay que ser inclusivos, ¿no? Sin pasarnos al otro lado de que se vea como que estás haciendo una diferenciación, porque no, debe ser en condiciones iguales, ¿no? Pero sí están conscientes de que está eso sucediendo. Entonces, necesitamos desarrollar esos nuevos skills que van a ser cómo me conecto con la gente vía virtual, cómo puedo ver y que la gente me vea mi capacidad. Yo les comentaba, para mí es muy importante ver el lenguaje corporal cuando estoy hablando con una persona. Y ahorita en la cámara, pues no lo veo, ¿no? Y ahorita, es más, con los cubrebocas tampoco, de repente es como que, no sé si lo que estoy diciendo es correcto, es incorrecto. Entonces, vamos a tener que ir desarrollando. Y no solamente las mujeres, sino los hombres también, ¿no? Cómo poder conectarnos. Cuando tengan una posición de liderazgo, tener esa flexibilidad, de poder decir, tengo mi equipo virtual y no me hace ruido. Ahorita hay gente que le hace ruido, ¿no? Y que quieren tener a su gente en la oficina, porque si no, sienten que no están trabajando. Y pues no necesariamente, ¿no? Ya llevamos dos años y medio que hemos demostrado que podemos estar trabajando en casa, pero yo sí creo que sí es necesaria una cierta interacción y que necesitamos trabajar en esas habilidades de poder conectar esos soft skills que antes los estaban, ¿no? Entonces, no era tan visible o tan necesario. Diana, ¿puedo, perdón, interrumpirme un segundo? Creo que de lo que está diciendo, hay un tema que platicamos hace un momento sobre la construcción de la cultura organizacional y cómo este elemento de liderazgo hace toda la diferencia en, a través de una pantalla, generar la empatía y la relación con las personas sin tener que tenerlas sentadas y que a la vez sea la construcción de la cultura de la organización a la que perteneces. ¿Cuántos colaboradores, seguro que ustedes tienen un chorro, que a nosotros nos ha pasado, tenemos muchos colaboradores nuevos que se integraron a la compañía en el mundo virtual. No los conocemos en persona, ¿no? Y en muchos de los casos, tú te das cuenta que hay gente que tiene una relación más cercana, ya incluso comparten cosas un poco más personales, ¿no? La mascota, el hijo, la escuela, qué desayuné, qué comí. Pero hay otras personas que no necesariamente y de alguna manera, el estilo de liderazgo, que también es uno de los skills importantes a desarrollar, tiene que ver con que la gente se integre a los equipos de una manera más rápida, aunque la curva de pensar que sea menos complicada. Totalmente. Y un poco retomando los comentarios de ambos, en Amcha desde hace nueve años tenemos un programa hablando específicamente de cómo contribuir a cerrar la brecha de liderazgo para mujeres ejecutivas. Este es un programa que se llama Executive Women Development Program, tanto Nina como Vladimir son mentores y nos encanta. Y justo tiene que ver con ayudar a las ejecutivas de nuestras empresas sociales a desarrollar estas habilidades adicionales que pueden ser la diferencia para que se preparen a asumir posiciones de liderazgo, ¿no? Y en estos años, que además llevamos el programa a un formato virtual, pues justo incluimos temas que tienen que ver con cómo liderar un equipo a distancia, con cómo comunicar con la barrera que puede ser una pantalla, cómo hacer una comunicación mucho más asertiva. Y pues creo que en ese proceso estamos todos tratando de aprender. Y bueno, siguiendo el hilo del tema de las habilidades y pensando que, pues también como colaboradores, todos tenemos no solo la responsabilidad, sino la posibilidad de seguirnos preparando en este tipo de habilidades. Y además, si algo nos ha enseñado también la tecnología, es que tenemos un acceso importante a muchas herramientas, pero me gustaría preguntarles, hablando de lo que están haciendo las empresas, sus empresas en particular, si ha evolucionado este proceso, por ejemplo, desde el reclutamiento, o sea, ¿qué están haciendo para promover que haya, pues, una mayor participación de mujeres y de oportunidades? No es nada más darte el espacio, sino hacerte parte de un equipo que puedas tomar decisiones y que te sientas parte de un proyecto. Sí, si quieren. Tenemos varios programas. En algunos, como les comentaba, es ir desde la secundaria y llevar ingenieras que están desarrollando tecnología para que las niñas puedan ver el desarrollo de la tecnología y que puedan ver que ese puede ser un camino a seguir en su vida profesional. Tenemos otro programa que le llamamos el balance de la ecuación, donde ciertos programas de desarrollo profesional está muy enfocado hacia talento femenino para tratar de cerrar esa brecha. Tenemos lo que llamamos el G-Women Network, que es un network entre mujeres para poder ayudarse entre ellas a su desarrollo profesional. La verdad, mi visión hacia el futuro es que ojalá y en el futuro no necesitemos nada de eso. Que quiere decir que ya tenemos ese gap cerrado, ¿no? Pero todavía nos falta mucho que hacer. O sea, siendo honestos, pues todavía vemos dentro de la empresa si vemos en los niveles de abajo de ejecutivo los porcentajes de participación bastante bien, diría yo. Pero ya cuando me voy subiendo empezamos a tener gamas. Entonces, hemos estado revisando la información ¿qué pasa? ¿Qué nos hace falta ahí? ¿Por qué llega un cierto momento en la carrera de la persona que deja la compañía, ¿no? O que decide ir a hacer algo más. Y lo que hemos encontrado es que necesitamos más flexibilidad, más flexibilidad en el trabajo. Porque llega un momento donde, en culturas como la mexicana, donde es o me dedico a mi familia o mi trabajo, pero las dos está bien complicado. Entonces, hemos iniciado algunos programas, por ejemplo, de quieres un año sabático, vete un año y regresas. A lo mejor necesitas ahorita este tiempo, quieres flexibilidad de tiempo. Antes de la pandemia ya teníamos implementado el trabajo desde casa, ¿no? Y tenía uno que, pero era también para hombres y para mujeres, ¿no? La parte de quieres trabajar medio tiempo, hay medio tiempo. Pero todavía sí, todavía nos faltan. Necesitamos seguir trabajando y poder, a nivel ejecutivo, tener el mismo porcentaje que tenemos en otros niveles. Creo que eso es un compromiso que tenemos y que tenemos que seguir buscando en qué manera hacemos para lograr eso. Yo creo que estamos exactamente en el mismo camino, Vladimir, porque te escucho y desde esta perspectiva nosotros tenemos también un programa de becas en el que becas para chavos de preparatoria y para chavos en las carreras y lo que hemos decidido es que al menos en la mitad de esas becas se tienen que otorgar a mujeres con la idea de incentivar la participación femenina en carreras de este tipo, más ingenierías, más de ciencia, que también habilite a tener mucho más recurso cuando van creciendo en los estudios y luego pueden acceder al mundo laboral en carreras y en posiciones de este tipo. Entonces, en ese sentido también estamos contribuyendo a la parte de la educación de alguna manera, pero luego ya adentro también nos pasa que hay un ingreso importante con un balance y un porcentaje mucho más equitativo entre hombres y mujeres y conforme se va haciendo el ascenso en la carrera va disminuyendo el porcentaje de las mujeres. Algo que nosotros discutimos mucho y tiene mucho que ver con la cultura del país, me parece, es la toma de decisión. Siguen estando las decisiones en grupos mayoritariamente de hombres, no necesariamente de mujeres, entonces a veces el filtro acaba siendo ahí. Tienes las opciones de las mujeres para crecer en la organización y seguimos tomando decisiones en función del beneficio de los hombres. Entonces, un reto que nosotros hemos tomado de manera muy directa y muy clara es ser muy claros y transparentes en esas decisiones y con aquellas personas que están haciendo esas decisiones, tener las conversaciones, y a veces son conversaciones difíciles que no nos gusta tener, pero que son importantes. Y finalmente, hemos establecido también a través de las plataformas internas de la organización con un tema binacional que para nosotros también es importante en términos de inclusión y de desarrollo, que pudiéramos tener proyectos de mentoría y de desarrollo en términos, el grupo nuestro se llama WISE, Women Inspire, Support and Elevate, que tiene como objetivo justo eso, hacer una red de mujeres dentro de la organización que nos permita apoyar en el crecimiento dentro de los diferentes niveles. Y mientras más arriba estás, más responsabilidad tienes de tener estas conversaciones difíciles con los compañeros que tienen que tomar decisiones de a quién promueven y a quién no, y abrir las oportunidades y las posibilidades. Y las plataformas digitales que también nos permiten tener una base mucho más amplia de talleres de capacitación en diversos aspectos que nos posibilitan también a todos a tener un proceso de carrera más amplio. Me parece muy interesante que los dos hablan de este tipo de carreras STEM y coincide con que de hecho las mujeres, hay una sobre representación de mujeres en tareas más administrativas que son las más vulnerables a ser sustituidas por la tecnología y la digitalización, entonces pues es importante prepararnos y preparar a nuevas generaciones para que esta sea una opción. Lo otro y coincido en que abrir espacios no es un tema de mujeres, es un tema de todos y creo que al menos las empresas que son parte de Amsterdam lo entienden como un compromiso que viene desde los niveles más altos como parte de la estrategia de negocio, no es un tema que se vea bien, hay un profundo entendimiento y hay un esfuerzo muy claro por abrir los espacios de manera activa y otra cosa con la que me quedo en la que habla de Miro es este tipo de esquemas y de mayor flexibilidad y de ver cómo se acompaña en la carrera de las mujeres en una organización pues a mí me habla también de una relación de confianza de un lado y del otro, de una relación de empatía y de un compromiso mutuo que me parece que pone la relación entre organizaciones y colaboradores en un siguiente nivel. Un tema que para Amcham es muy recurrente es que creemos que las empresas en México y en el mundo pues tienen un rol muy importante como agentes de cambios. Las empresas tienen la posibilidad de incidir de una manera importante no solo dentro de la propia empresa sino fuera, a través de los colaboradores, las familias, las comunidades, sus stakeholders, creo que cada vez hay una visión de que nuestros stakeholders y perdón pero esa traducción siempre me cuesta trabajo. Grupos de interés. Grupos de interés. Gracias. No son solamente los accionistas, no son solamente los clientes, son también las comunidades, son también los colaboradores. y pues en este sentido y pensando en un mundo que avanza a ser remoto y flexible ¿cómo más ven que las empresas pueden contribuir a formar generaciones que tengan esta capacidad de funcionar de ambas formas? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad las empresas grandes que tenemos o que hemos ido tratando de implementar esta cultura en expandir esa parte a nuestros proveedores, a nuestras comunidades donde nos desarrollamos porque de repente escuchamos algunas empresas y es otra historia. Ahí todavía una oportunidad de poder llevar este tipo de prácticas y simplemente porque han nacido la empresa y no es porque no lo quieren hacer, simplemente no lo han visto como una gran oportunidad. Hay estudios, de hecho, estaban comentando ayer un estudio de PWC donde decían que está comprobado que las empresas que tienen diversidad terminan teniendo mayor utilidad. Entonces, ahí me quedaba claro desde que siempre he trabajado que grupos diversos son creativos y generan nuevas ideas y yo creo que cuando tienes un grupo diverso yo veo las mujeres tienen una capacidad de manejar actividades múltiples que no las tienen los mujeres. Si yo estoy enfocado en una cosa estoy enfocado en una cosa no me pregunte nada más porque me voy a perder y yo sí puedo ver que las mujeres manejan tres o cuatro cosas al mismo tiempo y lo hacen bien. Entonces, igual la parte de escuchar la parte de todo lo que es la inteligencia emocional la mujer la tiene más desarrollada desde mi punto de vista. No sé si sea algo natural pero yo cuando he tenido jefas que son mujeres me siento escuchado y cuando tengo un jefe que es hombre no se lo digan ahorita que mi jefe es hombre anteriormente cuando he tenido jefas siento realmente una conexión mayor con ellas y les recuerdo perfectamente sus recomendaciones me acuerdo una de ellas promovía mucho la parte de la mujer en el trabajo y ella me platicaba su historia cuando tuvo su bebé se tuvo que ir a trabajar porque no había esa flexibilidad en el trabajo yo tuve que renunciar y luego tuve que volver a regresar y volverme a ganar mi posición que ya tenía que ya había yo escalado yo me ponía esos zapatos y yo decía híjole yo no me imagino renunciando y luego regresar y otra vez volver a escalar a donde ya estaba entonces creo que es algo bien complicado entonces regresando a este punto creo que es importante esa parte de poder entender y poder tener esa empatía gracias si totalmente yo pensando un poco en lo que decías de comunidad Ana nosotros lo vemos desde una óptica a lo mejor muy sencilla pero todas las personas que trabajan dentro de nuestras emociones son parte de la comunidad todos nuestros proveedores son parte de la comunidad todas las ONGs con las que trabajamos son parte de la comunidad al final Somos la comunidad que queremos construir entre todos para nosotros la responsabilidad no se queda ya mejor digo con el tema de responsabilidad social pero creo que va un poco más allá no se queda dentro de las fronteras de donde nosotros operamos tiene que ver con cómo nos comportamos como vecinos de todas estas personas afuera porque mis hijos van a la escuela con los hijos de todos los que están en esa comunidad y en ese vecindario yo voy al súper a donde van mis vecinos somos parte de esa misma comunidad y en ese sentido los valores la cultura que construimos dentro es lo que queremos reflejar afuera y es lo que queremos compartir para esa comunidad entonces el sentido de comunidad viene desde adentro hacia afuera a través del colaborador y de las familias y a través de la tecnología a través de diferentes canales y mecanismos podemos compartir estos aspectos culturales con esa comunidad con la que convivimos pues yo creo que hablando específicamente de la tecnología como un habilitador yo creo que sí es sí sí permite mucha mayor inclusión no sólo del grupo de mujeres que ciertamente me parece que permite una mucho mayor flexibilidad también otros grupos que por otras razones no estarían en condiciones de ser parte del entorno de trabajo me parece que el compromiso del que están hablando ambos va más allá de simplemente el tema de género me parece que es el compromiso de crear espacios seguros dentro de las empresas y con la conciencia que tiene que ver con la toma de decisiones de tener equipos diversos como decías la de miro en que la gente sí se sienta parte de del proyecto que es su organización en el que pueda levantar la mano en el que pueda participar y ser tomado en cuenta y el entendimiento de las empresas de que eso enriquece la dinámica de un equipo en el que hay personas muy diversas por diferentes motivos y pues por tiempo y en el ánimo de cerrar la conversación yo me quedaría con la coincidencia de ambos en que si queremos ver hacia el futuro ustedes como líderes de equipos también como colaboradores de una organización pues nos toca estar muy conscientes de que vamos a tener que aprender y desaprender y reaprender un montón de cosas de que estamos todos experimentando y estamos en este proceso de que tenemos que tener la capacidad de conectar y motivar con nuestros colaboradores y las diferentes partes con las que lidiamos en nuestro trabajo y pues que seguramente esta va a ser la primera de muchas veces que nos toque reinventarnos como personas como organizaciones yo les puedo decir la experiencia de Amcham una organización tan tradicional como les decía al principio 105 años en México paseo de la reforma mesa de billar a lo que somos hoy pues ciertamente es un camino largo el que hemos recorrido juntos y pues gracias a todos los que nos acompañaron presencial a los que están remotamente y Nina Vladimir ¿Algún comentario antes de cerrar? Yo nada más dos mensajes uno lo que mencionaba Nina al principio créanse son muy capaces cuando estén en alguna discusión y tengan algún punto díganlo no importa o sea si está bien o está mal a todo el mundo nos puede pasar a veces estamos correctos a veces estamos incorrectos pero hay que hay que decir el punto y la otra es hay que continuar el desarrollo también lo mencionábamos al inicio las carreras del futuro todavía ni siquiera se han inventado entonces la gente cuando se gradúa piensa que ya acabó la escuela y yo les digo no apenas acabas de empezar en dos años lo que aprendiste en la universidad ya está obsoleto entonces su desarrollo tómenlo como personal sus jefes sus supervisores les van a dar las herramientas pero al final del día ustedes son las que se tienen que desarrollar entonces tómenlo como algo personal para ese desarrollo contigo porque hay que seguir aprendiendo y bueno yo voy a aprovechar algo que ustedes dos mencionaron hace rato aprovechen que nosotros somos mucho más empáticas que los hombres aprovechen que nosotros somos multitasking aprovechen que tenemos una pantalla a través de la cual podemos proyectar lo que sabemos lo que somos lo que sentimos sin tener que estar presencial lo podemos hacer mucho más que los hombres no que ellos no lo puedan hacer si lo pueden hacer pero nosotros de manera natural es mucho más natural hablando de estos de estas habilidades hay algunas que ya traemos por naturaleza mucho mejor instaladas saquemos de provecho a eso en esta perspectiva de futuro en donde sabemos que es mucho más competitivo pero también tenemos herramientas y armas que si nos la creemos y sacamos provecho de eso que tenemos seguramente nos va a llegar a un mejor lugar gracias Nina pues muchas gracias aquí lo dejamos aplausos aplausos